Con otro videito aquí en Manuela Isgut, ¿verdad amigos? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé qué hora van a ver el video, ¿verdad? Así que ahora nos van a contar un poquito ustedes a dónde me han traído. Pues, primero que todo, buenas tardes, porque es que, bueno, buenas tardes para todos nuestros amigos suscriptores que están pendientes allí de nuestro canal. Y pues, comentarles un poco que estamos a lo más como un kilómetro, vamos, de Don Cel Naranja. Menos. Menos. Menos de un kilómetro de San José Naranja, estamos lo que es en el puente, estamos en el puente, pues nos hemos venido a hacer lo que es un par de videos acá. Turisteando. Turistear un ratito porque, pues, siempre se nos hace curioso lo que es esta parte, las partes bajas. ¿Dónde están los puentes? Bajas, las partes bajas, como es lo de abajo. Muchos saben como es lo de arriba, menos lo de abajo. Porque allí les estaban contando también una historia, va, de no sé qué, de, de, bueno, yo al macho que no me pude cuidar, o de, parece que allí no, no sé, como que llegó a dormir a alguien allí, hasta cuando lo acostaron. Pero bien, pero bien que desde esa fecha ya no me pude dormir, vamos a ver. Vamos. Ahí miren un carlos, está allá, ve. Carlos. Ah, ya ve. Allá está un carlos, ve. Carlos, Carlos. Carlos. Pues para ti, cuesta un caro muy rico. Si me tocó a Coymena. Coymena. ¿Coymena eso? Ah, sí. ¿Coymena? Coymena. Pues estamos debajo del puente que está en la calle rumbo a Santo. Cernas a Santo. Fue la que pudiéramos dormir. Que bien fresquito me siento. Vamos a enfocar para arriba. Miren. Miren que chulada. Amigos suscriptores. Vean cómo está aquí. A ver a quién le cayó esa tapadera. Algunos de sus cuchumbas. Y por ahí está el bello río de San José el Naranjo. Este es el río de San José el Naranjo. Cual cuyo nacimiento no sabemos cuál es. Miren aquí qué bonito se ve. Una espada. Aquí ve. Se va a borrar ahí derecho. Terrible. Se va a borrar ahí derecho. No se va a borrar ahí derecho. Pero ya vi los nacimientos arriba que no estamos. Por aquí ve. ¿Cómo? Ya la podemos ir. Yo sí. Ya viste. Sí. ¿Puede la calidad de ir? Sí hombre. Miren aquí estamos. Ve. Como está haciendo. Como fue? Como está haciendo. ¿A dónde? Ahí. Ahí está. Ay si es cierto. Arriba allá del puente. ¿Tienes? ¿Tienes? La mera de verdad que sí. Están tres bases. Vamos a ver para qué. Paso bien. Ahí abajo se echa a ver. Bien. Vamos a ver. Saludos para Rosa Amaro. Parece que es. Dijo que nosotros no la saludábamos. Dijo. Saludos. Así es. Saluditos a Rosa. A Rosita. A Rosita. Para Rosita. Para Félix Cimentel. Para María Maya. Para Octavio de la Cruz. Para. Vamos a ver. Para Ramón. Pero bien que saludos para todas las personas que van a ver el video. ¿Verdad? Sí. Ahí hagan su pedido de saludos. Ah. Saludos para Rechaco. Hay un saludo muy especial. Allí a Evelyn Castaneda. Y a su esposo Gerber. Vaya saludos para ellos también. Saludos para Sandy Bonilla. Y para. Y para. La mera verdad que. Saludos para todos. 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 Para todas las personas porque. Ya a las horas. Ya a las horas. Ya a las horas. Se nos olvida ya. Que fresquito que siente. Si. No. No. Es que. No. 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 Pues miren Esto es una chulada aquí, verdad Otro lugar muy bonito Aquí en nuestro amado Salvador Donde pueden venir a disfrutar De venir a hacer una sopita Venir a pescar Hay lagartos pues Ah pues algún día les vamos a ir a enseñar A los suscriptores de lagartos Yo no en el río Ahí está bonito entonces Te quiero grabar ahí para que vean Están los lagartos Y ahí está la historia del pez en oro Es como yo oigo mencionar que Bastanta gente dice un perro de agua Yo nunca he visto un perro de agua Un perro de agua En la boca nacido No, pues sí sale a perros A los más calores digamos Porque sale en cualquier lado Está todo el marco de tierra Es como la que está aquí en la barra de Santiago O la gata marina Ah, sí Está en la gata marina La barra de Santiago Ah Bueno, allá en Yo en la barra de Santiago Por la única Historia famosa Que es por la chasca La reina del agua La chasca La chasca ¿Qué estás haciendo Adolfo? ¿Ah? Pescando ya Pescando tan grande Estamos tan bonito Pero yo no sé ¿Cómo la historia de la chasca? A mí te vas a la cama ¿De qué? La historia de la chasca De la agua Pues sí, mira que yo Dicen de que era Este Era una Estaba la muchacha Y Y la muchacha era sirena Y el papá Y dicen que ella Yo había escuchado que Que tenía un novio Por eso Y que subó No Dicen Se amarró una piedra La tiró y subó Dicen de que De que se enamoró De un muchacho Y el papá No quería que Que ella se quedara Con ese muchacho Pero bien que se ahogaron Ya no me recuerdo Muy bien Porque mi abuelo Me la contó Pero Nos faltó Irle a preguntar A un barreño Y de ahí Porque ellos cuentan Bien bonita La historia de la chasca ¿Y este? ¿Cómo estaba Muchacha Para ir a la barra Para hacer chisillas? ¿Ah? Me gustó Porque pues sí Hay que ir No, pero es que sí Está bonita Ahí Acá le daba Varios suscriptores Están diciendo Que es que es el lugar Más hermoso La barra de Santiago No, y ese día Iba a seguir grabando Pero los policías Nos pusieron algo Tenso Ajá Es que como vaya Aquí Bueno, en Salvador No sé si mucha gente Está dando cuenta De lo que está pasando En este país Entonces Nosotros Nos dio temor No debemos nada Pero igual Acuérdate Que como uno La vez quitan Sí, nos dio temor Y mejor decidimos Venirnos Para la plaza Ahora la ley Anda riendo con todo La mera verdad Porque aquí En nuestro Salvador Ya hay toque de queda De las ocho De la noche Ya no pueden andar Una en la calle Porque se lo llevan Y pues ese día Nosotros lo vinimos Porque habíamos ido En moto Nosotros prestamos Una moto Y Omar andaba Fredo Y Fredo es menor de edad Ajá Y nosotros El muchacho Y le olvidó Dejarnos la tarjeta De circulación Y nos fuimos así Arriesgando Y vamos que ahí Los otros Estábamos como que Se iba robada Ajá Andábamos la moto Como que se iba robada Y por la mera verdad Vimos a los policías Ahí cerca de nosotros Y decidimos venirnos Porque en un ratito Estaban parando Y los de los motos A nosotros No le fueron a decir nada Porque estábamos grabando Creo yo Mal grababa yo Cuando lo que Estaba un mambo Si de la cámara Así No es que uno Deja algo Simple y sencillamente Uno no deja De tener aquel temor Aquel temor Verdad No y pues Porque ya lo hicieron Saber ellos Que uno no tiene Que andar así Pues Bueno pues Entonces En el próximo video Les vamos a seguir Mostrando la belleza Yo voy a la misión De acá un cangrejo ¿Cómo? Yo voy a la misión De acá un cangrejo Y si uno lo saca Te vamos a poner Que baile la gallina Que sea ¡Gracias!